Son los autorretratos que le están haciendo tanta propaganda en este momento. Pero no solo se pueden crear con el iPhone X, se puede crear con PowerPoint. Lo vamos a hacer muy rápido. Veamos el video. Abrimos PowerPoint y previamente nos tomamos una selfie normal. Lo que vamos a aprender básicamente es a cambiar el fondo y a colocarle un fondo negro. Nos venimos aquí a Insertar, Imágenes, Imágenes desde Archivo y buscamos la foto. Cuando ya tengamos la foto, la podemos ajustar o girar del tamaño que queramos. Luego, después de haberla seleccionado, no en el fondo sino en la foto, vemos aquí que se abre un formato de imagen. Oprimimos en esa pestaña y toda la izquierda dice Quitar fondo. Y nos damos cuenta que él empieza a seleccionar el fondo que va a quitar y la imagen que nos va a dejar. Entonces la agrandamos para poderle dar más espacio. Cuando ya haya quedado en color magenta lo que queremos quitar, le damos Enter. Ahora sobre el fondo le damos clic derecho. Formato de fondo. Escogemos el color. Estaba en blanco, lo colocamos en negro. Ya nos queda lista una selfie como si fuera con un iPhone X. Así de fácil es. Pueden quitar cualquier tipo de fondo y una foto. Hagan las pruebas. Nos vemos el próximo miércoles con una nueva clase. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.